¿Quién puede tener la voluntad de Dios? ¿Quién puede decir? No, Señor, difícil es el camino. Si tú me pasas por aquí, yo moriré. Si es posible, la sed de mí es de vazón. En todo tiempo de grandes pruebas y conflictos. Si crees lo que mi palabra está diciendo. Esto es lo que digo yo. Soy tu Dios y estoy contigo. Es para mostrar mi vida en ti. Algunos por las aguas y por el diluvio. Otros por fuego, pero todos por la sangre. Corre por el premio. Sin compromiso. Acaba la carrera. Tu premio es Cristo. Corre por el premio. Oh, Señor, corro por el premio. El diablo vendrá a moverme de mi lugar. Yo sé que mi Dios luchará por mí. Yo diré ninguna cosa. Hago ocasión, mi estima, mi vida para mí mismo. Acabo mi carrera con gozola que recibí del Señor. Testificó de su gracia y su amor por mí. Agradezco por su gracia. Soy tu Dios y estoy contigo. Es para mostrar mi vida en ti Algunos por las aguas y por el diluvio Otros por fuego pero todos por la sangre Corre por el premio sin compromiso Acaba la carrera, tu premio es Cristo Corre por el premio, oh Señor Corro por el premio El diablo vendrá a movernos de nuestro lugar Pero sabemos que nuestro Dios es el que luchará Diremos que a nada del mal hacemos canso Ni estimamos preciosa nuestra vida para nosotros Acabamos la carrera con vos sola que recibimos del Señor Te identificamos de su gracia y su amor por ti y por mí Agradezco por su gracia Soy tu Dios y estoy contigo Es para mostrar mi vida en ti Algunos por las aguas y por el diluvio Otros por fuego pero todos por la sangre Corre por el premio sin compromiso Acaba la carrera, tu premio es Cristo Corre por el premio, oh Señor 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 Soy tu Dios y estoy contigo Es para mostrar mi vida en ti Algunos por las aguas y por el diluvio Otros por fuego pero todos por la sangre Corre por el premio sin compromiso Acaba la carrera, tu premio es Cristo Corre por el premio, oh Señor Corro por el premio, sin compromiso Corre por el premio Nuestro premio Es Cristo